Hechizo para la buena suerte en el trabajo. Este hechizo funciona enfocando las energías alrededor de alguien, comúnmente conocido como un aura, de manera que sean percibidos como más o menos competentes por su jefe, compañeros u otras personas, y con esto consigan el objetivo deseado, desde un aumento de sueldo a ser despedidos, si así se desea. Estos tipos de hechizos no se pueden revertir, y no duran mucho tiempo, y por lo general no hay efectos secundarios ni consecuencias negativas si se los hace de forma incorrecta. Necesitarás los siguientes elementos para este hechizo para la buena suerte en el trabajo, una figura de dragón, tu voz, tu energía. La figura en forma de dragón puede ser realmente cualquier objeto que tenga esa forma o imagen. Recomiendo elegir algo lo suficientemente pequeño como para ponerlo en el bolsillo o bolso en el momento en que lo vayas a necesitar. Pasos para hacer una buena suerte para ser contratado hechizo. 1. Toma el elemento que has elegido para llevar contigo en los días de tu entrevista o desafío sosténlo en la palma de la mano. 2. Tómate cinco minutos para meditar y sentir la energía del objeto. Visualiza una nube azul en forma de dragón a tu alrededor. 3. Entonces pronuncia este conjuro. Por la energía que he colocado en mi objeto, yo decreto que este será mi amuleto de la buena suerte, que me ayudará a ser contratado y me ayudará a no ser despedido. Para ayudarme a conseguir este trabajo, yo te llevo conmigo. 4. Entonces deberás dejar el objeto al sol por dos días y una noche. Después debes esperar con calma. 5. Puedes modificar el conjuro de hechizo para la buena suerte en el trabajo según tu objetivo específico para tu trabajo. Este hechizo funcionará para ti. Ve a tu entrevista o reunión de negocios. Lleva tu amuleto y siente su energía cuando estés allí. Lleva tu amuleto y siente su energía cuando estés allí.